Lo primero que vas a hacer es buscar la aplicación Utility, luego la aplicación Mesur. Una vez ésta inicie, vas a mover el teléfono desde el lado de al lado hasta que se calibre y aparece el puntero. Luego con el círculo y la cruz blanca, vas a seleccionar desde qué área hasta qué área deseas medir. Luego vas a darle nuevamente al círculo blanco una vez hayas terminado. Vas a verificar la medición en el medio en realidad aumentada y puedes hacerlo simultáneamente. Simplemente debes desplazarte nuevamente desde donde vas a medir, presionar el círculo con la cruz y desplazarte hasta qué área vas a medir simultáneamente. Luego darle otra vez al círculo blanco. Vas a verificar todo en realidad aumentada e incluso puedes tomarle una foto presionando el círculo pequeño en la parte derecha. Muy cool, ¿verdad? Comenta y dale like. Quintete libre de dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gustó el vídeo y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la panzala rosa, es José Miguel de su canal de TernoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!